Señores, Luis Abinader hizo varios nombramientos ayer y uno de esos nombramientos fue... Macorí, ¿pa' cuándo? La gente de Macorí está esperando su nombramiento. Atención. ¿Cuándo de Macorí? La gente que va a venir de Macorí. ¿Por qué que los gobiernos siempre nos tienen como secundero? No, 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 no es secundero. No, todo va a depender de la influencia que tú tengas. Pero no, pero falta ministerio todavía, Jorge, no te desesperes. ¿Cuál falta? Falta como uno, damas. ¿Como uno? Mira, falta la mujer. Ya lo dieron. Ya lo dieron. Yo creo que es el mismo. Educación superior no lo han dicho. ¿Educación superior? No lo han dicho. No han dicho Indotel. No han dicho Indotel. No han dicho creo que desde Norte tampoco han dicho. Gracias a Norte no va a existir. Pero va a haber un superintendente. Tú sabes, va a haber un superintendente. La corporación nada más que va a existir. Ok, pero te estoy diciendo que Todavía le va a quedar el nombre de Norte. En este lado del país. Dequiera que le digan el sur, el norte, el norte, el norte, se va a quedar igualito. Eso no hay papeles que va a cambiar el nombre. Ok. Pero bueno. Entonces, faltan ministerios todavía. Señores, faltan todavía muchos ministerios. Falta. Falta Inapa aquí en Macorri. ¿Cómo que Inapa en Macorri? Claro. Inapa en la provincia, en el país todavía falta. Inapa lo que falta aquí en Macorri. Fueron un grupito de personas. Fue por la licenciada Milagros de Cannes. Por cierto, una muchacha muy hermosa. Imagínate tú. Una muchacha muy hermosa. Flaco, tú una muchacha así es, flaco, te limpia la familia. Su madre, que está rondeando seguro los 80 años, todavía se ve bien. Dios. ¿Cuántos años tiene la mamá? No sé, no sé. ¿Cómo es Dominicana? Sí, sí. Sí, es Dominicana. No pasa que tú se ha quedado del lado de los popis. Hija de Milagros. Milagros de más y de actuar de Cannes. El difunto de Cannes. El difunto de Cannes. Pero, ¿qué pasa? Las personas se han enfocado solamente en la crítica porque es hija de Milagros. No sé, pero a tú de Cannes es un pilar del partido. Pero a tú de Cannes y ella también. Parte de lo que han administrado y han dirigido ese partido de actuar de Cannes. ¿Pero qué pasa? Por cierto, que fue un aliado a Luis Abinader. Sí, sí, sí. Ahora, para los destructores de esa hermosa persona. Porque no solamente porque ella sea bella. Ni porque tenga dinero. Porque es muy fácil criticar a esta niña que tiene todas las capacidades para estar ahí. Y que no va a robar. Pero nadie dijo nada que se supo ya lo último cuando estaba Alessandra MVP en Inaipi. Que yo quiero que tú me busques a mí el récord de Alessandra. Con todo el respeto de mi amigo Mozart. ¿Qué tiene Alessandra? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tiene Alessandra? Y en Inaipi... Flaco, dime, dime. ¿Qué? Ella cuidaba niños. ¿Qué? Cuidaba niños ella en Inaipi. Cuando Alessandra nadie decía nada. ¿Cuánto era que cobraba? Pero ahora ella cien mil y pico. Miren lo que esa niña tiene en su currículo. Jorge Luis, atención, Juan Luis. Ella parece que viene estudiando. Mi amor, no sé, yo me imagino que tuviste tu noviecito y tu Aña y hiciste tu corito porque, Dios mío, estudiando tanto. No había vida ahí. Y económicamente ella estaba asegurada. Bueno, bien. Licenciada Milagros de Cants. ¿A qué vice? Viceministra... Por cierto, ella está bien, pero esas mujeres que estaban ahí, chapis, lo voy a decir así, chapis, que estaban nombradas sin ningún currículo. Ay, no, nadie decía nada. Nadie decía nada. Pero esta niña... Le preparaba. Preparada, ¿eh? Se ha ganado ese cargo. Que no es que ella va a subir fotos con ropa a Louis Vuitton porque yo la sigo hace mucho a ella. Ella, esa muchacha, no sube ni siquiera fotos de que vayan ni cosas así como alguna. Que así... Gorgosas. Bueno, vamos a leer su currículo. Ella es la viceministra de Cooperaciones Internacionales. A partir del duro. Cooperación Internacional. Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ella es Milagros de Cants. Currículo. Abogada con maestría en gestión ambiental en la Universidad en la Universidad de Yale. ¿Eh, eh, eh? Eso no es aquí. Eso no es aquí. Maestría en Derecho en la Universidad de Boston. Eso no es aquí. Massachusetts. Trabaja como asesora en financiamiento climático y políticas públicas en la Global Green Growth Institute. Que no es aquí tampoco. de México. Y como asesora legal de Green Climate Fund. Perdón, mi inglés. Estoy aprendiendo de Neto Flow. En Corea del Sur. Investigadora, docente y ha publicado dos libros. Miren qué muchachos. Dos libros. Atención. Los muchachos, los másteres le están dando zoom a esa foto, mira. Atención. Dos libros y varios artículos donde ha tratado de temas de cambio climático, sostenibilidad, ha sido reconocida por organizaciones ambientales como la Asociación de Derechos Ambiental, Yale, en la categoría de liderazgo. Ella no vino y no tiene un currículum de esos currículos, tú sabes, de que van a la universidad, ah, no, yo me gradué, ah, sí, yo soy abogado. Licenciada. Ella tiene un currículum y tres facetas. Esa muchacha va a hacer un trabajo, una muchacha joven junto con la mujer. Y no va a robar porque no necesita eso. No. Junto a Orlando Jorge Mera, junto a Orlando Jorge Mera, que parece ser que es un experto en la materia, un buen gerente, y al lado de ella van a ser, o sea, van a tener una asesoría. Tienen que haber una revolución de medio ambiente aquí. Y ahora, escuchen bien, recuerden bien que estamos desacreditados a nivel mundial por los cochinos y los tirabasuras que nos hemos convertido en las playas, no solamente por la revista esa que salió, porque además la gente se agarró de ahí. Recuerden a ver que llovió mucho cuando toda esa basura. Se tapan aquí porque la gente tira la basura. Y la basura se vio en el mar, eso se vio a nivel mundial, eso fue una imagen a nivel mundial y necesitamos personas como ella. Yo te acuerdo que caigan presas mucha gente aquí que tira basura. Necesitamos gente como ella. Eso reinado cuando anda borracho en la guagua tira la botella para afuera. Óyeme, 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 Jorge, esa muchacha, esa muchacha le va a darle ese toque que necesita a nivel internacional porque no es que van a limpiar nuestra imagen, ellos van a trabajar para que el medio ambiente se cuide y a nivel mundial nos puedan ver diferente porque la verdad que decirle, a nivel de medio ambiente estamos desacreditados y entonces no podemos poner una gente improvisada ahí. Pero oye, si lo bonito es el caso que cuando vamos a otro país ese mismo dominicano que aquí es un cochino en otro país camina por las rayas para no pagar la multa que le va a pagar. Ella, ella será, ella creo hará un excelente trabajo y más en el ámbito internacional ya que todos nosotros sabemos que hemos tenido una mala imagen a nivel ambiental. Ambiental, no tenemos una buena imagen, no me vengan con esa, no, 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 no tenemos una buena imagen. Así que por un centro cervecero al otro día a las siete y media de la mañana para que usted vea. Como dicen, como dicen, como dicen, como dicen, como dicen, como dicen los muchachos, dejen su tema sabemos lo que sabemos que lo Kentucky Fried Chicken.